la constituyente anticonstitucional no es lo mismo una constituyente soportada en la nación que una soportada en las milicias columna de vivian morales 8 para el tiempo en una más de sus piruetas resulta que petro ya no va por la asamblea nacional constituyente que propuso el viernes sino por el proceso constituyente que la planteó en su entrevista a andrés mom potes director del periódico tiempo no obstante la pirueta a tan solo tres días de distancia el problema de fondo no está en su incoherencia sino en su verdadera intención la diferencia fundamental radica en que mientras la institución de la asamblea nacional constituyente tiene unos mecanismos establecidos claramente en la constitución del 91 el proceso constituyente es una estrategia que está en la cabeza de petro quien está decidido a auparla a como de lugar abusando de los poderes del cargo que ocupa y haciendo triza la constitución de 1991 está claro que el deterioro político de su gobierno sumado a las intemperancias de su propia personalidad no da para que petro avance dentro de los causas constitucionales que le tomarían los meses que restan de su gobierno a su vez la ausencia de mayorías políticas se hace cada vez más evidente en la pérdida de respaldo tanto en el congreso de la república como en la opinión pública eso lo obliga a acelerar su estrategia para hacerla coincidir con los tiempos reales de su propia crisis política y gubernamental petro va a ser hasta lo imposible por convertir su desastre gubernamental en una crisis política nacional lo que petro inomina el proceso constituyente no tiene nada que ver con la asamblea nacional constituyente que consagra nuestra constitución lo que él está planteando es llenar el país de mingas bloqueo paros primeras líneas guardias indígenas guardias y marronas todas financiadas con dineros públicos para darles a sus conclusiones el estatus de decisiones legítimas con alcance constituyente es lo que se desprende de sus propias palabras con la firma en su entrevista con andrés mon potes que es un proceso constituyente el primer paso y ese pues discurso de puerto resistencia es organizar los comités municipales es decir las organizaciones de base que se movilicen se junten convocar al pueblo a la movilización a la calle al debate a ejercer el poder constituyente el país ya conoce la habilidad de petro para extraer y cubrir sus tretas ahora quiere hacer creer que su proceso constituyente se parece al camino que anduvo colombia para llegar a la constitución de 1991 nada tan distinto entre lo uno y lo otro mientras el camino constituyente del 91 estuvo rodeado de consenso de mayorías de coincidencias partidistas de apoyo nacional y fue respuesta a crisis reales de nuestro sistema político la propuesta de petro lanzada contra la opinión y contra la democracia y va a tratar de presentarla como la única salida a la crisis que él va a crear no es lo mismo una constituyente soportada en la nación que una constituyente soportada en las milicias que nadie se llame a engaños la constituyente petro no es la de la constitución de 1991 sino la del marxista tony negri que entiende el poder constituyente como la fuerza que irrumpe quebranta interrumpe desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad por eso para él el proceso constituyente no es un camino hacia la democracia sino el mejor camino subversivo para acabar con la democracia e instaurar los regímenes totalitarios de izquierda que constituyen su verdadera obsesión ideológica teniendo clara la verdadera intención de petro lo que no puede ocurrirnos es caer en la trampa de una ingenuidad que nos conduzca a permitir la incubación del virus letal que destruye la democracia con el cuento de una tolerancia que no es tolerancia sino actitud suicida sería tanto como darle garantías al pirómeno de quedarse dirigiendo la estación de bomberos